Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Negocios, dinero, finanzas esta semana para ti Géminis Cuídate de quienes pretenden aprovecharse de ciertos vacíos que has dejado Hay flancos que no estás vigilando, protegiendo adecuadamente Y personas maliciosas que no tienen capacidad inventiva de creatividad Sino que simplemente tratan de socavar lo que otros tienen Podrían ir en tu contra ¿Esto cómo se puede resolver? Primero, habrá que hacer una investigación profunda de las personas que están dentro O sea, quienes pueden estar dando información o permitirle entrada a personas extrañas Todo eso tendrás que analizar para protegerte Cuídate de las espaldas Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Géminis Se te va a dar una nueva oportunidad La oportunidad de comenzar de nuevo Porque parece que algunos errores se han cometido No se han hecho las cosas bien Pero habrá comprensión y tolerancia de parte de tus superiores Eso sí, no creas que esto es algo que se va a repetir Esta sería, quién sabe, la primera y la última oportunidad que se te dé Así que hay que despertar Reaccionar y comenzar a desenvolverse pues de manera adecuada Haz lo que se espera de ti Haz lo correcto en el trabajo Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Tu relación marchaba bien hasta que apareció una persona Alguien que te preocupa porque te llena de desconfianza De dudas De celos incontrolables La cosa es que esto lo sientes tú Porque tu pareja parece estar tranquila Incluso se trataría simplemente pues de una persona amiga No hay aquí ninguna intención pues de traición, infidelidad De cometer pues algún acto impropio Nada más lejos de la verdad Lo único que te resta es serenarte Y ver las cosas como realmente son No como las quieres ver Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Géminis Tienen todo para ser felices La relación funciona La compatibilidad es alta Pero hay ciertas cosas pues en las que no coinciden Y es en qué esperan ambos de la relación Cómo cree cada uno que se va a llegar a la felicidad Francamente es mínimo el ajuste Es mínimo lo que necesitan para llegar a entenderse Lo que pasa es que tienen que alejarse un poco de ciertos problemas No permitir que ciertas cuestiones que no tienen que ver directamente con la relación Terminen pues envenenándoles el alma Quiten todo esto Háganlo a un lado Y se darán cuenta de cuán minúsculos eran los obstáculos Y cuán fácil era ser felices Háganlo Muchísimas gracias